Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, viviéndonos a partir, tenemos y de cerca, los clares a salir. En otro camiseta, en el corazón, los días que tú vuelas, son todo lo que soy. Se acorde la saeta, se ataca mi Padre, soy lucha, soy veneta, el libro me ha perdido. Amén, 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 alam amén, inadama, inadama, alam amén.